Música Ernesto Cardenal, nicaragüense, 87 años. Escritor, poeta, monje trapense, sacerdote. Que participó activamente en la Revolución Sandinista y fue su ministro de Cultura. Esto como para empezar y ponernos en clima con este gran amigo que está de visita en Buenos Aires. Ya contaremos para qué. Daniel. Simplemente yo quería decirle que uno a veces se encuentra con los héroes de la adolescencia. Yo le propongo que podamos hablar en esta mañana de aquellos temas que generalmente a Ernesto Cardenal no le preguntan, no hablan. Que tiene que ver con otra dimensión de Ernesto Cardenal. Lo voy a decir humildemente, pero estamos entre... Colegas. Sí, bueno, tres colegas, tres colegas, ¿no? Tres personas creyentes. Vamos a discutir de qué creemos, los que creemos y los que no creemos. A ver en qué cosas creemos y si estamos en la misma frecuencia o no. Vamos a hablar de poesía. Vamos a hablar de todo aquello que... De la biología... Sí, de aquello que nos preocupa, ¿no? Claro. Y yo quería empezar de algún modo... ¿Cómo le digo? Ernesto, maestro, señor cardenal, ¿cómo me dirijo usted? Ernesto, poeta. Poeta. ¿Usted se considera poeta? Nací poeta. Ajá. Y, a ver, cuando hablamos de la Biblia, a veces nos paramos en un lugar en donde es muy difícil poder separar entre aquello que resulta poesía y narración. ¿Sí? Y uno a veces piensa que el inconveniente para una persona común es hablar en un idioma normal y no hablar en poesía. ¿El poeta habla en poesía? Sí, y todo hombre es poeta, como todo pájaro canta, pero muchas veces la educación nos quita la vocación poética o se atrofia al poeta que hay en el hombre. Pero todo hombre es poeta. ¿Usted ha dicho alguna vez que es el lenguaje primitivo de la humanidad, la poesía? Así es. Comenzó el hombre hablando con poesía. Las primeras literaturas de los pueblos primitivos siempre es verso, no la prosa. Los griegos comenzaron con la poesía antes de la prosa. ¿Y todo lo que el hombre dice lo dice en literatura? Pues poesía. Pues poesía. Es el lenguaje de la humanidad. Pues poesía es, los primeros balbuceos del hombre descubriendo el lenguaje, se dice que más que la poesía es el canto. Y algunos dicen el canto de cuna, los otros dicen que el canto de amor puede haber sido. De todas maneras canto antes que la prosa. Ajá. ¿Y qué diferencia existe entre el canto y la poesía? ¿Qué diferencia existe entre el canto y la poesía? No sé. Muy difícil esa pregunta. Porque la poesía es canto, ¿no? En griego, poesía es creación. Cuando San Pablo habla de la creación, está diciendo poema. La palabra griega que se utilizaba para el poema de Homero. Y Dios, también poeta, se llama en griego, creador. Poeta es creador. Dios es poeta y creador. Por lo tanto, el Génesis es un poema. Poema, claro, por supuesto. El poema... Y metáfora. Claro. A ver, y... Algunos dicen, además, que el primer libro de ficción, de fantasía y de ciencia ficción, fue... El relato de la que la rió. Ajá. ¿Y cuál fue el libro de la realidad, entonces? La ciencia no lo está descubriendo. ¿Ah, sí? ¿Usted cree que la ciencia está descubriendo la realidad? No. El Big Bang y la expansión del universo, todo eso, son descubrimientos de ahorita, ¿no? Eso no lo sabía el profeta del Génesis. Imaginaban esto, ¿no? El Big Bang lo imaginaba, en una forma bastante exacta. Pero la ciencia es más exacta todavía. Ernesto, usted se definió como poeta, pero me he enterado que ahora está recorriendo las librerías de Buenos Aires comprando libros de ciencia. Ah, sí, exactamente. Ah, cuéntenos por qué y qué viene esta afición a la ciencia. No, de pequeño ya tenía yo esa afición y en mis poemas juveniles ya empezaba a hablar de cosas científicas, porque para mí era una gran inspiración. Las hechas naturales, sobre todo, ¿no? El descubrimiento de la creación, que es la poesía, como dije antes, del universo. Y por eso me encanta leer a mí sobre las estrellas, sobre las mariposas, sobre los peces, sobre las tribus primitivas. Todas las distintas ramas de la ciencia naturales. ¿Y a usted le parece que eso nos aproxima al misterio de la naturaleza y de la vida? Y a Dios. Un biólogo inglés decía que la ciencia es un camino más directo a Dios que la religión. Y yo lo creo. Las religiones dividen a la humanidad. La ciencia nos une. Y entonces, hablemos un poco, yo le propongo una definición que usted utilizó en algún momento. Dice que creo que cada uno tiene una misión, la mía es la de poeta y la de profeta. No recuerdo haber dicho eso. Pero más o menos cosas parecidas he dicho. Bueno, a ver, hablemos de poesía y profecía. ¿Y de algún modo todo poeta es profeta? ¿Todo profeta es poeta? Pues no todo poeta. Algunos son profetas. Profetas no que adivina el futuro, sino que anuncia y denuncia. Denuncia la injusticia y anuncia un reino nuevo. Ese es el profeta. Y hay poetas que son profetas. Yo trato de escribir, pues, profecía. Bueno, en realidad los investigadores, hay tesis sobre el tema, los investigadores bíblicos sostienen que jamás el profeta es alguien que adivina el futuro, sino que es alguien que supone que en virtud de la lectura que hace en el presente, en la realidad, va a saber de qué se trata el futuro. Es decir, una sensibilidad especial, distinta y diferente a aquel que, de algún modo, se deja llevar por un presente perpetuo que lo ahoga a uno y creyendo que el futuro nunca va a ser diferente al presente que uno establece. Desde ese lugar, a mí me gustaría pensar con usted en esta idea de la profecía. Y profecía nunca es adivinanza. Profecía es siempre poder mirar hacia adelante y decir una palabra de denuncia. En este sentido usted se siente profeta. Sí, en el sentido de que en mi poesía trato de anunciar algo nuevo y denunciar lo que existe actualmente, el punto que actualmente tenemos que no es el que Dios ha querido para nosotros. Queremos tener una sociedad que quería Jesucristo, un mundo mejor, un mundo nuevo, un mundo distinto. Lo que los jóvenes ahora, multitudinariamente, han dicho, otro mundo es posible. Lo mismo que decía Jesús, el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos, que es como lo dice San Mateo, el reino de los cielos, pero es el reino de los cielos en la tierra. Venga a nosotros tu reino, nos enseñó Jesús a orar. Que venga, no que vayamos nosotros al cielo, que el cielo venga a nosotros. O sea, otro mundo es posible y otro mundo es necesario. Y Monseñor Casaldáliga, el gran obispo del Brasil, ha dicho también, otra iglesia es posible. Y alguien ha dicho, otro Dios es posible. A ver, y... Eso es lo último que le escuché. Claro. Otro Dios es posible. No, pero entonces desde ahí, permítame preguntarle, ¿Dios es definible? ¿Definible? Sí. Es amor, ya lo dijo San Juan. Mejor definición que esa no hay. Y la trinidad es amor, porque es mutuo, amor mutuo. Eso significa Dios trino, Dios mutuo, Dios amor, amor compartido. A ver, cuando yo leo sus libros y uno dice que usted es poeta, uno ve ese carácter profético en la interpelación que usted hace a las estructuras de este tiempo. Ha hablado largamente del tema de la guerra, Vietnam me acuerdo, pero de los sistemas que nos gobiernan, de los modos del poder. Usted, su poesía es una poesía cuestionadora de la realidad. Bueno, podríamos decir de que el mundo está descompuesto de justicia que hay, pero la justicia es nueva en la humanidad, solo tiene 10.000 años, desde que empezó la agricultura y la adquisición, la propiedad privada. Entonces empezó la injusticia en una humanidad que tenía un millón de años, ¿no? Y según leí en un libro que compré ayer, aquí, que son 17 millones de años que tienen los homínidos. Y de ahí venimos, ¿no? Pero, digamos, lo más reciente, la humanidad tiene un millón de años y la injusticia solo 10.000 años. La propiedad privada es reciente. Y eso trajo entonces a Jesús a la tierra a componer esto, que hace poco se descompuso hace 10.000 años y entonces es que vino a poner las cosas al revés de cómo estaban. Hay unos judíos no conversos, no cristianos, pues, que acusaron a los primeros cristianos ante el gobernador pagano, de que estaban predicando las cosas al revés. Y era cierto porque las cosas estaban mal puestas, venían a poner bien, como que es lo que vino Jesús a hacer, a poner las cosas como ronco. A poner las cosas al revés de cómo estaban. Los últimos eran los primeros, las cosas al revés. Lo que este nuevo Papa Francisco está haciendo también en el Vaticano, poniendo el Vaticano al revés. Le llevan el Papa Móvil y dice, tráeme el carro más pequeño del Vaticano, y lo rechazó el Papa Móvil y exigió que le llevaran el carro más pequeño. Las cosas al revés de cómo estaban, de cómo están todavía. A ver, quisiera volver a la idea de la definición de Dios. Quisiera discutirlo con usted. Porque yo no estoy convencido de que Dios sea amor. Creo más en una teología llamada algo así como adjetivada o verbalizada, que como una teología sustantiva. cuando amo, aparece Dios, y no que Dios es amor. Cuando hay un acto justo, se revela Dios, y no que Dios es la justicia. ¿Qué le parece esta concepción? Bueno, es lo que Dios dice de Él mismo, yo soy el que seré. Yo soy el que soy, ya es una traducción, pero dice que la verdadera traducción es, yo soy el que seré. Yo no soy todavía. Cuando hay amor, y si no hay amor, no hay Dios. Esa es también una interpretación, que tal vez nos gusta más. Desde ahí, su vida transitó por un momento de lo contemplativo, ¿no? Todavía. 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 Sigue transitando lo contemplativo. Pues, esa es mi espiritualidad, la contemplativa. No era pastoral y actividad social, porque no es mi vocación esa. Quiero la de poeta y de contemplativo. Y por lo tanto, ¿lo contemplativo es definible? ¿Lo contemplativo es definible? Definible. Pues sí, la unión con Dios. Vos ven, el patrimonio con Dios. Como lo dice la Biblia también. Pero usted sabe, digo, por nuestra tradición cristiana, que muchas veces la contemplación se tomó como un apartamiento de la realidad y de la vida. Y su contemplación es totalmente lo contrario, porque usted ha llegado a ser hasta un miembro activo del Frente Sandinista de la Liberación. Fue su ministro de Cultura de 1979 a 1987. Un contemplativo muy activo, me parece. De su vida contemplativo es activo. Bueno, a ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La contemplación nos lleva después a la acción. Y eso ha sido el destino de muchos contemplativos, monjes contemplativos, que han salido del monasterio para ir al punto. San Bernardo, por ejemplo, que pasó toda su vida como monje contemplativo y al final, es que Dios lo sacó de ahí y lo llevó a las cortes de los reyes para componer la política de su tiempo. Entre estas cosas, predicó la cruzada. Parece que con cierto sentido diferente de las cruzadas balas, me imagino yo que así sería la cruzada que predicó San Bernardo en las cortes de los reyes. La cruzada que él predicó. Y Tomás Mertón, ¿qué tipo de contemplativo considera que es? Bueno, uno que también salió de la contemplación para intervenir también en la política actual, en la política contra la guerra, por ejemplo. Lo cual se lo prohibieron en el monasterio de que no escribieran nada contra la guerra. Los monjes. Pero él, de alguna manera, lo hacía. Tocando el tema de la guerra. Sí. Desde ahí, usted construyó un lugar que resultó muy simbólico y significativo, que Tomás Mertón le indicó a usted mismo, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco de esa experiencia, Solentiname. Bueno, yo estaba muy feliz en el monasterio Trapese, donde era Dovicio. Y allí me dijeron que tenía que salir, porque estaba con un dolor de cabeza que no se me quitaba. Y cada vez se me ponía peor. Desde que me tocaba la campana para ir a la iglesia, al coro, ya empezaba el dolor de cabeza. Y entonces había, había como 300 monjes en el monasterio, ¿no? Uno de ellos era psiquiatra. Ese me examinó y me dijo de que lo mío era psicosomático y que yo tenía que salir. Dejar esa vida, de ese monasterio, tal vez una vida contemplativa con menos tensión y que tenía que salir. Y yo, soy osanto, llegué a donde Mertón a decirle que tenía que salir. Eso, y está muy bueno, me dije, porque yo también quiero salir, me dije. Y fue una cosa que me quita de... De un monasterio. De este monasterio que... Esto es una cosa anticuada. Nuestra vida medieval que tenemos. Y entonces yo quiero salir y cuando yo salga tú te vas a unir conmigo para lo que vamos a fundar. Y entonces, pues, quedamos en eso, pero a él nunca le permitieron salir. Y entonces él me dijo que si a él no le permitían salir, me había advertido que a mí me tocaba hacer esa fundación, que fue lo que sucedió. Y entonces tuve que hacer la fundación que él me aconsejaba. Y me decía de que fuera en mi país, en mi país, y entonces, y fuera de toda orden religiosa. Y entonces yo hice esa fundación, digamos, laica, seglar, de contemplativos seglares. Y eso fue Solentiname. Un lugar que ahora se ha mitificado. Es bastante exagerado lo que se dice de Solentiname. Más bien, es mítico lo que se dice. Pero tuvo su cierta importancia en el sentido de que allí tuvimos una pequeña comunidad de más de 12 años. Y se transformó mucho aquel lugar. Ha sido bastante transformado con lo que hicimos ahí con la poesía, con el arte, con la teología. Y el libro, el Evangelio de Solentiname, que lo publiqué, que son comentarios de los campesinos sobre el Evangelio, junto con comentarios míos también. Es el libro a mí que más me gusta, porque no es mío, sino mío y de otros. Bueno, desde ese lugar, permítame pensar también, que lo que uno escribe nunca es de uno, es de muchos, ¿no? Es de todos. Uno simplemente es un reflejo de ciertas cosas. Inclusive la palabra no nos pertenece. Pero más cuando otros también participan en la escritura. Y lo escriben. Ernesto, referido a esta experiencia que ustedes tuvieron y que quedó ahí, y que usted dice que no hay que mitificar. Con una mirada hacia esta realidad globalizada, masificada, capitalista, individualista, consumista. ¿A usted le parece que son replicables ese tipo de experiencia? Acá en Argentina hubo intentos de pequeñas comunidades que se reunieron entre sí. Y, bueno, y eso no prosperó. Entonces, no sé, me gustaría, usted que lo vivió y que tiene una visión muy actualizada de la realidad, ¿hacia dónde, hacia qué tipo de sociedad comunitaria podríamos intentar ir y de qué manera? Hacer comunismo. Bien, bien. No le quería que me dijera eso, pero explíquelo, porque si no, los oyentes se van a escandalizar. Bueno, hay varios sentidos de la palabra comunismo, como cinco sentidos. Comunismo es el partido comunista al cual yo no he pertenecido. Comunismo también es lo que para el presidente Nixon, el comunismo internacional, que era todo lo que era izquierda, ¿no? Y comunismo también es el de los primeros cristianos, el que está descrito, la sociedad que está descrita en las actas de los apóstoles, que dice el autor de los hechos de los apóstoles, que no había pobres ni ricos, sino que todo era de todos. Dice también que a cada uno se le daba según sus necesidades, y esa es la definición de Carlos Marx del comunismo. El socialismo es que a cada uno se le daba el pago de su trabajo. El comunismo es lo que necesita, no lo que trabaja. En una familia, el ideal es el comunismo, el viejito y el bebé son los que más reciben y los que nada aportan, ¿ya? A ver, pero una... Pero eso es viable hoy, hay experiencias posibles de ese tipo de familia, y las órdenes religiosas cuando han sido fieles a su regla. San Benito habla de los horrendos vicios de la propiedad privada. A ver, permítame discutirle de algún modo esto. ¿Desde qué lugar? Uno tiene deseos también, no solamente necesidades. ¿Cuándo las necesidades encuentran su límite y hasta dónde? El ser humano, por ser ser humano, no juega también con la cuestión de los deseos. Entonces, ¿el deseo cuándo se transforma en necesidad? Ese es lo que le da que juzgar cada uno en cada circunstancia. Los trapenses se levantan a las dos de la mañana a empezar el día y empiezan recitando lo que llaman ellos la oración de la mañana, que son salvos. Y después tienen siete recitaciones de salvos. Eso me inspiró a mí, cuando yo había salido ya del bonaterio, un libro que se llama Salvos, que son estos salvos interpretados como yo los estaba interpretando en el coro cuando se cantaban ahí en la actualidad. traducidos, no necesariamente a otra lengua, era en latín que los cantábamos, sino traducidos a la época actual. Y este es el Salmo 148, cada uno tiene la numeración del Salmo de la Biblia a que corresponde. Este es también un Salmo científico. Les decía yo que desde joven tenía yo también la pasión por el lenguaje científico. Y aquí hago poesía con el lenguaje de la ciencia. Se llama Alabada al Señor Nebulosa. Alabada al Señor Nebulosa como botita de polvo en las placas fotográficas, Alabada al Señor Sirio y su compañera, y Arturo y Aldebarán y Antares. Alabada al Señor Meteoritos y órbitas elípticas de los cometas y planetas artificiales. Alabada al Señor Albósfera y Estratosfera, rayos X y ondas gercianas. Alabada al Señor Átomos y moléculas, protones y electrones, protofuarios y radionarios. Alabada al Señor Cetazo, y submarinos atómicos. Alabada al Señor Aves y aviones. Alabada al Señor, cristales hexagonales de nieve y prismas de color esmeralda de sulfato de cobre en los microscopios electrónicos. Flores fluorescentes en el fondo del mar, de atoveas como un collar de diamantes, y diadema antilláron y anúbida marítima y líquida exótica. Alabada al Señor, trópico de cáncer y círculo polar ártico, tormentas del Atlántico Norte y corriente de Jumboll, selvas sombrías del Amazonas, islas de los mares del sur, volcanes y lagunas y luna del Caribe, tras la silueta de las palmeras. Alabada al Señor, repúblicas democráticas y Naciones Unidas. Alabada al Señor, policías y estudiantes y muchachas bellas. Su gloria sobrepasa la tierra y los cielos, telescopios y microscopios. Él ha hecho grande a su pueblo, Israel, su aliado. Aleluya. Quiero contarle que este es un poema que nosotros lo tenemos en nuestro devocionario, en nuestro libro de oraciones, y que en momentos de expresión espiritual todos nos acompañamos con ellos. Y desde ahí también quiero compartir con usted, y es muy egoísta lo que estoy haciendo, pero yo traduje alguno de los salmos a un, no un lenguaje científico porque no lo sé hacer. Simplemente tomé la idea de lo que los ingleses utilizan como palabra traducción, que es traslación, translation, es decir, colocarnos en el lugar de lo que uno se imagina que habrá sido como fue el momento en que escribió el salmista el salmo. Por lo tanto, y permítame desde ahí, desde este lugar, porque esto es una experiencia muy fuerte para mí, que usted lea el salmo 148, que es muy difícil entender por parte de alguien que no vibró en la espiritualidad, en la religiosidad, entender que las motitas alaban a Dios, que el trópico de cáncer alaba a Dios, porque todo fue creado para su alabanza. ¿Coincide conmigo en esto? Para su gloria, aunque San Ireneo decía que la gloria de Dios era el ser humano feliz. ¿Y el ser humano somos un lugar diferente en la creación que el resto de la creación? Para San Ireneo parece que sí, porque la culminación de la evolución hasta ahora del ser humano. ¿Y para donar meso cardenal? Porque después va a ser distinto. ¿Y para donar meso cardenal? Bueno, en el futuro tenemos que la especie humana será distinta y también ya no habrá especie humana, sino otra especie distinta, ya superior. Mejor, tal vez, otro punto es posible, otra especie humana es posible también y mejor que la nuestra. Pero hasta ahora, el ser humano, al menos en este planeta, en otro planeta, puede estar más evolucionada la inteligencia. Y eso sería el sentido trascendente de la vida que usted percibe. Sí. ¿Tiene que ver esto con el canto cósmico? Esta especie de... El cántico cósmico. Es el título que yo puse porque trata de todo el cósmico y algo más. En el cósmico estamos nosotros, los seres humanos, como parte de eso. Sí, en la historia humana. Otro capítulito que no querríamos dejar de mencionar por la característica de este programa es su acercamiento y su apuesta a una religiosidad acompañada por distintas corrientes. La última teología cristiana que se ha inventado es el pluralismo religioso. Posterior a la teología de la liberación, el papa anterior, de mala memoria, de impausta memoria para nosotros, había dicho que era una prolongación de la teología de la liberación, esta teología del pluralismo religioso, y que era más peligrosa que la teología de la liberación. Bueno, y tenía razón las dos cosas. Es una prolongación y es para la mentalidad de él, del papa anterior, el pluralismo religioso. ¿Qué significa esto? Significa que se ha descubierto que todos los pueblos tienen religión y principalmente los pobres. Pero estas religiones dividen a los pobres y deben hundir a todos la religión. Eso lo está haciendo el pluralismo religioso en el mundo actual. En un rascacielo de Nueva York están todas las religiones y lengua y etnia reunidas en un solo edificio. personas que antes tenían el pensamiento de que solo una religión había que era la de ellos, la única que conocían, la única verdadera. Y ahora encuentran que todas son verdaderas, todas son religiones que llevan también a Dios. eso ya un místico árabe y sufí del siglo XIII lo había dicho de que para ir a Dios se va del sur al norte como que todos los caminos llevan a la Meca. Si uno está en el sur, la Meca está en el norte y si uno está en el norte la Meca está en el sur o en el este o en el oeste según donde esté uno. Así decía este místico, todas las religiones llevan a Dios y también la no religión. Eso es lo interesante. En el siglo XIII los árabes que han sido tan fundamentalistas y tan sectarios en gran medida pero no los sufíes ni los místicos musulmanes y según este también el ateísmo lleva a Dios. No solo las religiones. Así estamos reunidos nosotros por el mismo camino que lleva a Dios como para ir a la Meca. A ver, entonces algo así como que la religión implicaría un tránsito. Un tránsito significa una peregrinación. El hecho está en entender que todos vamos para un lado pero el lugar no es el mismo. Los caminos son distintos. No, no, yo diría el lugar no es el mismo. Por eso no sé. Si uno está en el sur va hacia el norte. Si uno está en el norte va hacia el sur. Si uno está en el este va hacia el oeste. Del oeste al este. Es decir, que en definitiva la vida religiosa es caminar no llegar a un lugar. Yo diría que llegar a un lugar que es llegar a Dios. Caminar hacia Dios. A ver, pero no está en el mismo camino. Los caminos son distintos según usted. mire, hay un cuento de la historia jasídica que dice así. Un hombre que estaba en la ciudad de Varsovia no se sentía muy cómodo y decía bueno, me voy a el otro pueblo a Kotsk. Cuando llegaba a Kotsk al otro pueblo decía no, me siento cómodo me vuelvo a Varsovia. Llegaba a Varsovia y decía no, me siento cómodo voy a Kotsk. Entonces los amigos le preguntan ¿Dónde te sentís cómodo? Y dijo en el viaje. Es decir que el viaje mismo implica esa sensación de y por eso la idea de que Dios es algo dinámico. Así es, pero el viaje es para llegar. ¿Se llega? Es para llegar. Bueno, eso es una respuesta yo la acepto, la acepto. Ernesto, lo conocemos a usted como un hombre que ha asumido y se ha comprometido con los pueblos de América Latina particularmente aprovechando que está aquí para todos los oyentes y para todos los que lo van a escuchar no solo en esta audición del domingo a la mañana sino por los blogs y por todos los medios que se van a retransmitir quería preguntarle cómo ve la situación de América Latina hoy los procesos que existen hoy qué expectativa tiene. Pues está en revolución América Latina y con muchos gobiernos o movimientos de izquierda unos más revolucionarios o más radicales que otros tal vez más moderados según las circunstancias de cada país. Algunos en el gobierno algunos otros movimientos no en gobierno sino en oposición y todos hacia la segunda independencia. La primera independencia fue de la corona española. La segunda independencia está siendo del imperio o imperialismo norteamericano. y ve que hay un camino hacia eso hay experiencia se está haciendo si hay países ya que son independientes de Estados Unidos no se puede negar de que Cuba es independiente de Estados Unidos lo que se piense de Cuba pase pero no se puede negar de que es independiente de Estados Unidos pero Alemania no lo es y países ricos y grandes y poderosos no son independientes de Estados Unidos ni Inglaterra hay países de América Latina que se están independizando. ¿Y la iglesia de América Latina puede colaborar en estos procesos de cambio y transformación? Hay dos iglesias en América Latina y en Estados Unidos y en Europa y en Roma una iglesia de los pobres y una iglesia de los ricos una iglesia del Papa Francisco podemos decir una iglesia de los explotadores y otra de los explotados y una de los ricos y de los pobres como he dicho pero solo una es la de Jesucristo la de los pobres la del Papa Francisco es fuerte lo que está diciendo y conmovedor y yo quería volver un poco a su poesía porque es así es el camino justamente entre una cosa y la otra y usted tiene un poema que a mí siempre me conmovió porque de algún modo y permítame pensar que la poesía siempre nos envuelve nos hace parte nos identifica que se llama Oración por Marilyn Monroe y dice así señor recibe esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe aunque ese no sea su verdadero nombre pero tú conoces su verdadero nombre el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje sin su agente de prensa sin fotógrafos y sin firmar autógrafos solo como un astronauta frente a la noche espacial cuando uno uno encuentra un poema en este caso de Marilyn Monroe ¿somos todos Marilyn Monroe? ¿todos fuimos Marilyn Monroe? pues sí eso es lo que quiere decir este poema que ella es símbolo de nosotros de nuestro mundo de nuestra sociedad también con Hollywood y con todo lo que tenemos yo después que salí del monasterio Trapince entré a un seminario en Colombia a estudiar para el sacerdocio y ahí uno de los profesores un alemán un teólogo alemán el profesor de teología que teníamos en la clase dio la noticia de la muerte de Marilyn Monroe y esto me inspiró a mí ese poema como una oración por ella diciendo a Dios que la perdone a ella y que nos perdone a nosotros perdónanos también a nosotros por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado ¿y por qué todos la hemos matado también? también hemos sido víctimas como ella y por eso era una oración por ella pero también por nosotros la noticia pues me inspiró a mí el poema y lo que hice fue hacer una lista de palabras que debía yo de incluir en ese poema como astronauta chiquiatra palabras gángster palabras de nuestro tiempo de nuestra sociedad y entonces le fui dando forma a esos temas del mundo actual la película en la que estamos con ella y todo puede incluirse en la poesía exactamente esa es la lección del gran poeta norteamericano para mí el poeta más grande del mundo más importante del mundo actualmente es Rapao que su enseñanza es de que todo se puede decir en un poema en la poesía igual que en la prosa en la prosa cabe todo hasta una estadística un chiste una anécdota también en la poesía cabe todo ¿y cómo cabe el silencio en la poesía? no cabe el silencio todo cabe igual que en la prosa y él dice que la poesía ha descreído en el siglo pasado y en el nuestro y que por eso ha sido sustituida por la novela la novela es el poema lo que antes fue la poesía épica y la poesía se había quedado restringida nada más al lenguaje lírico y personal y subjetivo y él decía que cabía todo en la poesía como cabe en la poesía de él en su famoso cantos un poema de más de cien páginas no de más de mil páginas ¿no? de cien pero allí habla de los bancos habla de las guerras habla de todo ¿como usted? sí exactamente yo soy discípulo de él ajá ¿y la noticia también entra en la poesía? naturalmente sí los periódicos la noticia actual lo que sale hoy en el periódico cabe en la poesía si la sabemos meter si la sabemos como en la prosa igual que sabe que es la prosa del periódico también puede ser en los versos del poeta bueno y hasta hasta dónde tiene que ver esto con la escritura o con la lectura ¿es poesía el que sabe leer poesía? es decir el que sabe leer poesía ¿la transforma en poesía? claro que sí para eso es la poesía para que otro que la lea la haga su vida Ernesto no sé si estoy actualizado pero a usted lo han nombrado presidente honorífico de la red internacional de escritores por la tierra actualmente está trabajando en eso bueno ¿cómo se metió en eso también? ¿qué le agarró por la tierra ahora? escritores ecológicos que no solamente dice el acto sino que podía ser también científicos o teólogos que ese congreso se hizo en Nicaragua en Solentiname simbólicamente el gobierno no nos permitió el transporte a Solentiname que es un lugar difícil de bastante difícil acceso tenía que ser en helicóptero y nos pusieron tan caros los helicópteros que no se pudieron adquirir y se hizo en la ciudad de Granada que es también junto en el lago de Nicaragua como en los Estazos de Nicaragua que son una gira dentro del lago pero ahí se hizo el congreso y se inventó ese nombre de Escritores por la tierra y yo fui presidente honorífico honorario simbólico no tiene mucho que ver con mi vida esto ni tiene tanta importancia el nombre es bonito pero le preocupa ahora el tema ecológico ahora también claro va incorporado queremos comunicarle a la audiencia que en el 2009 recibió el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda en Chile de manos de Michelle Bachelet y que el año pasado recibió el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana en España así que de manos de la reina de manos de la reina así que felicitaciones muchas gracias y por ahí en algún lugar escuché que está dirigiendo un taller con niños ¿sí? niños con cáncer de niños con cáncer y escriben poesía sí muy bella poesía lástima no traje aquí un libro que hemos publicado de ello muy bello de poesía de los niños con cáncer bueno de este modo pasó la hora y yo tanto en nombre de Domingo como en el mío queremos agradecerle fue un honor es un honor es una de las experiencias fuertes que por lo menos a mí me ha tocado en la vida conversar con Ernesto Cardenal y agradecerle a nuestro operador Fernando Salvatore Isabel García en la producción si querés volver a escuchar este programa en porunamismacalle.blogspot.com y en Facebook porunamismacalle AM870 ahí para que mandes cosas lindas solamente cosas lindas atiende y responde Fernando Belvedere este sistema electrónico bueno nada más maestro muchas gracias hermanos muchas gracias a ustedes también muy grata la conversación con ustedes muy profunda muy afectiva gracias Ernesto bien gracias